Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Realmente contento porque sé que han venido trabajando en todo este año, han trabajado en los colegios, han trabajado, bueno, veo muchos chicos, seguramente muchos estarán en todos esos largometrajes que filmaron, creo que hay largometrajes de Santo Domingo, de Las Armas y de Maipú. Así que realmente a disfrutar, esto es algo que es muy innovador para nosotros y realmente el que en estos días, estos 7 días, estemos disfrutando distintas películas de toda la, no solamente de la Argentina, sino de 13 países más, es muy importante. Así que a disfrutar, a celebrar lo que está sucediendo en nuestra localidad hasta el domingo 14. Así que, bienvenido a todos. Gracias. Le damos la bienvenida ahora a la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. Bueno, buenas noches a todos. Una alegría estar en esta sala, estar viviendo cine y haciendo cine. Por ahí contarles un poquito me llena, es una noche, la noche de apertura que me llena de ansiedad porque es donde se va a volcar el trabajo de todo el año. Nosotros con el FICMA y cuando empezamos a elaborarlo con el grupo de trabajo, empezamos a trabajar cine y que ese cine lo trabaje la gente, nuestra gente, la gente de Maipú. Y es así como empezamos con tres colegios y este año tenemos siete colegios primarios que durante el año hemos ido construyendo y trabajando cine con cineastas locales. Esto es muy lindo porque tenemos un equipo de locales, que es Joaquín, Carolina, Agustín y Florencia, que con ellos dividimos las diferentes escuelas y armamos lo que los chicos querían contar. Como innovación este año tenemos las armas, Santo Domingo, el colegio Mauro Golé Primario, la escuela número uno, la escuela número ocho, el colegio número normal, el número dieciocho sería, y también la escuela especial, que hemos trabajado también con los chicos de la escuela especial. Esto queríamos hacer hincapié también y que ellos tuvieran un lugar en esta pantalla. Más allá de eso, hoy empezamos desde tempranito a trabajar el otro proyecto que tiene el FICMA, que es la realización y la producción con alumnos de secundario. Se pensó en realizar una película en un día, es decir, un corto en un día, con alumnos del sexto año de secundario, cosa que ellos tengan la experiencia de tener en su haber cómo es un rodaje desde los diferentes roles que conlleva la creación de un corto. Así que tuvimos diferentes reuniones en el año y hoy concretaron, hoy empezamos con la escuela secundaria número uno y con el colegio Previtro Mauro Golé, el instituto. Así que hoy fue desde tempranito, ahí con Federico estuvo el instituto y con Martignano y Ramiro, que son de realización virtual, de BR, porque va a haber tres cortos de realización virtual que lo van a poder ver el domingo en la plaza y los otros cortos lo van a poder ver acá en la sala. Y también algo que es para mí muy importante y muy valioso, el aporte de los maipuenses. Esos maipuenses independientes, que les gusta el cine, que les gusta hacer cine, y en la pantalla vamos a tener sus realizaciones. Así que también eso, un aplauso grande para ellos que se animan, que quieren hacer cine. Y nosotros, de la parte logística del municipio, lo que hacemos, como lo que dijo el intendente, es garantizar que en Maipu existe una pantalla donde se puede mostrar cualquier diversidad, lo que se quiera hacer en el cine. Desde un documental hasta algo trágico, hasta algo cómico, un drama, lo que sea. Así que eso creo que es muy enriquecedor como comunidad. Más, aún, tener la posibilidad, en el formato de festival de cine internacional, de poder compartir los largos, los largometrajes, como el que vamos a compartir esta noche que contamos con la presencia de esta música suave que por ahí están escuchando. Es el realizador de la música de la película que vamos a ver. Vendrán lluvias suaves, es la película que fue multipremiada en la ciudad de Mar del Plata, en el Festival de Cine del año pasado, y sigue concurriendo en los festivales, por eso hoy es la de apertura del Festival de Maipú. Gracias Mauro, también por estar en la sala, por compartir tu realización musical para películas. Así que, qué decirle, van a ser siete días, vean la programación, súmense a todas las programaciones, hay cortos, hay largos, y va a haber un taller muy lindo el sábado, también que va a tratar la poesía y el cine. Así que, bueno, a vivir cine, a llenarnos de cinema, y puede ser que es totalmente libre y gratuito. Gracias por estar y a disfrutar. Así es, como dice la Secretaría de Cultura, desde la primera edición FICMAI trabaja fuertemente con las escuelas. Este año, nuevamente, gracias a la Secretaría de Cultura, se llevaron a cabo siete rodajes, con las primarias de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Además, sumamos rodajes con los secundarios Mauro Bolé, Escuela 1, 2 y la Escuela 3 de Las Armas. En total, tendremos seis largometrajes, tres de ellos realizados en formato inmersivo 360. Podrán disfrutar de todas estas producciones el domingo 13. Este año, también está invitado el Festival de Cine Rural de Ayacucho, Fan Cinema Festival de Comedia, la Universidad de Buenos Aires, con una selección de cortos de los estudiantes de cine, y el Festival Cordillera de Cine Ecuatoriano. Además, tendremos largos y cortos de diferentes países. Y desde luego, la tan esperada competencia de cortometrajes maipuenses, que se podrá disfrutar el viernes y el domingo. Desde el jueves y hasta el final del festival, estará la Sala de Cine Inmersivo en la Plaza San Martín, con puestos de realidad virtual, donde se podrá ver una selección de cortometrajes de cine VR 360. Invitamos a Irene Franco, encargada de la programación del festival, para que nos hable un poco más de lo que podremos ver este año en FICMINE. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Me pone muy contenta que asistan, y más que vengan los chicos a la Sala de Cine. Una de las cosas que aprendimos, y que nos pareció muy valiosa desde el año pasado, fue darle lugar a los chicos para que cuenten lo que les pasa, para que nos muestren su punto de vista, cómo ellos viven en maipú, cómo ellos se conectan, qué es lo que les pasa. Y me parece que el cine es una excelente herramienta para poder transmitirlo, y además para compartirlo, que es lo más importante, que podamos comunicarnos entre nosotros, y expresar, que es lo mejor que tiene el cine, la capacidad de poder expresarnos. Eso fue una de las cosas más importantes, por eso este año también le dimos mucha importancia a la programación del cine infantil. Lo más importante siempre también es un poco charlar después de las proyecciones, y que los chicos nos cuenten, qué percibe, qué les parece, eso es donde más foco hemos puesto. Y bueno, lo que es programación de cine, de las películas, un poco lo que a mí me interesó como delinear, fue como buscar películas que nos planteen, o que nos hagan preguntas, o que nos hagan preguntarnos a nosotros mismos cuestiones sobre la identidad. Entre las películas van a poder, yo creo que dialogan entre sí, así que bueno, espero que vengan y que podamos conversar sobre eso después. Después tenemos la selección de cortometrajes, este año tuvimos mucha presencia de cine argentino, que lo más valioso es que hay muy buen cine argentino, tanto en cortos como en largos, así que bueno, los invito a poder disfrutarlos. Después tenemos lo más importante, que como decían, es la producción de chicos, de las producciones que se hicieron en los primarios, estuvieron a cargo de Caro Lombardo, de Joaquín Luzesoli, de Flor Astipia, y me falta alguien más, y Agustín, Agustín Soldati, y ellos estuvieron a cargo de llevar ese proyecto con los chicos, así que están súper invitados a poder verlo, si se fijan en el programa van a encontrar el día, así que bueno, los espero, los esperamos, y bueno, lo más importante es eso, que podamos, más las producciones maipuenses, que podamos encontrarnos y generar ese espacio de diálogo, que siempre es muy importante. Gracias. Gracias. Maipú en concierto 2019 Que Maipú tenga un ciclo de música que ya tiene 15 años, y que realmente mantenga esta calidad, estos artistas en el escenario, creo que es algo que tenemos ganado como maipuenses, y que es lindo, que todos nosotros lo hagamos propio. Y decirles que gracias, gracias por esta noche, que yo realmente lo disfruté tanto, tanto. Muchísimos aplausos para Canelata Marletrata. La única verdad está dentro del mundo, la única felicidad, la única realidad está dentro del mundo. Así que, gracias por esto, por esto. Gracias a todos los artistas que galardonaron las noches de Maipú. Nos brindaron toda su música y calidez con ocho galas inolvidables. Gracias por haber compartido juntos este ciclo de música Maipú en concierto. ¡Gracias! 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 Que está hermosa! La cancha está espectacular. Las chicas ya están jugando, están disfrutando un montón. Es un espacio que da muchas oportunidades, sobre todo para que los chicos tengan la posibilidad de estar en otro lugar que puede ser mucho más sano y contenido también por adultos responsables. Contribuye a la evolución del deporte en la zona y a la formación de los chicos en un ambiente sano como es el hockey. Es inclusión, es oportunidades, es facilitar el acceso. La posibilidad de tener este predio hermoso y esta cancha de hockey muy bien, muy bien presentada y muy bien escalada. Tenemos una cancha realmente hermosa, está con todos los detalles, así que quiero que le den un fuerte aplauso a toda la gente de Obras Públicas que fue lo que le den un poco y llegó a cabo con este público y cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! Música Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Música Gracias por ver el video.